¡Reinado Huenca 12! ¡El maño! ¡El maño! ¡El maño! ¡Reinado Huenca 12! ¡El maño! ¡Reinado Huenca 12! Son la llena, muchas son la llena Son la llena, muchas son la llena Son la llena, muchas son la llena ¡Oyense! ¡Aquí en la jugada con el Reinaldo! ¡Que ahora mismo es la locura en Cartagena! ¡Reinaldo! ¡Que ahora mismo es la locura en Cartagena! ¡Que ahora mismo es la locura en Cartagena! ¡Se son mañe! ¡Se son mañe! ¡El maño! ¡El maño! ¡Pare perigo de la tabaría! ¡Pare perigo de la tabaría! ¡El maño! ¡Se son mañe! 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 ¡Al mayo! ¡Al mayo! ¡Al mayo! ¡Oye, mi gente! ¡Aquí ya se va a la jugada con el rey laido! ¡El orgullo es la locura! ¡El orgullo es la locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!